Música Decía en la presentación anterior algo que también tengo que hacer en la actual con mucho gusto, agradecer. Quiero agradecer principalmente a la vida todas las posibilidades que me dio para aprender, a la cultura de mi familia, de mi país, a mi educación, a la educación estatal, pública, gratuita, libre, laica que tuvimos en la Argentina y tenemos, si Dios quiere, por mucho tiempo. Porque esa variedad, esa diversidad enseña mucho más. O sea, tengo que agradecer a tanta gente, a tantas amistades, a tantos caminos por los cuales anduve recorriendo y anotando e investigando. A tantos bibliotecarios, bibliotecarias que me dieron ideas, a tantos dueños de librerías que me guiaron en diferentes libros, tantas noches buscando respuestas llenas de preguntas y de libros y revistas, que realmente sería una lista interminable. Debo agradecer también a mi familia, como decía recién, a la editorial Tinta Libre, que realmente es una editorial de Córdoba Capital, muy interesante, me ayudaron en todo, gente muy hábil para organizar un libro y muy compañeros. Bien, hablando del libro, nos vamos a referir al ebook, ahora vamos a presentar al ebook, o sea, vamos a presentar a un libro electrónico que lo pueden comprar en Amazon, en la página de Tinta Libre, tintalibre.com.ar, pueden leerlo cuando quieran y además es mucho más económico. O sea que también le sirve por ese lado. ¿Por qué se me ocurre escribir un libro sobre esto? Justo ahora, justo en este mundo, a esta altura de la vida, no, no fue a esta altura de la vida. En realidad fue antes de que me reciba, o sea, antes del año 1991. Imagínense, 1989, caída del muro de Berlín, los ideales, no sirve más ningún ideal, se acababa todo, se acababa incluso la historia. Alguno puede decir, pero qué exagerado que sos. No, yo no lo decía, lo decía Fukuyama, una persona, un escritor que decía que era el fin de la historia, que a partir de la caída del comunismo real, no iban a haber más conflictos, ni guerras, entonces era el fin de la historia tal cual la conocíamos. Semejante idea siempre me pareció descabellada, imagínense que en ese momento no. Se decía algo, era el postmodernismo. Vos decías que eso no podía ser y te decían que estabas loco, que te habías quedado con ideales antiguos, retrasados, etc. Visto desde hoy, qué ridículo decir que termina la historia en algún momento, ¿no? Los conflictos siguen, siempre van a estar. Pero los conflictos en mi país, Argentina, eran más graves, eran más fuertes. Por ejemplo, yo estaba estudiando una carrera de investigación científica, la biología, y realmente era increíble la cantidad de datos, de investigación, de la belleza con la cual la ciencia progresa, encuentra respuestas, resuelve, organiza, le da aportes a la medicina, a la tecnología. El desarrollo tecnológico siempre funciona, siempre anda bien. En la naturaleza siempre vemos una determinada armonía. Si bien hay conflictos, si bien hay relaciones negativas, generalmente hay una determinada armonía, una resolución de esos conflictos bastante armónica. Y sin embargo, a la salida de la facultad, nos encontrábamos con un mundo, con una sociedad, que te decía que todo se terminó. Que ya no hacían falta más ideales, que solo había que ganar dinero y ya, no había más que eso en la vida que hacer. Es que todo lo que vos quieras hacer para el otro no tenía sentido, solamente el individualismo funcionaba. ¿Funciona? ¿Alguna vez funcionó? Eso lo podemos charlar más adelante, ¿no? Bueno, entonces, imagínense, me preparaba como para hacer un premio Nobel y después salía de la facultad y no tenía un trabajo que me dé una mínima salida laboral que me dé un sustento económico. Al contrario, el ministro de Economía nos mandó a los científicos a lavar los platos. Entonces se me ocurrían muchas preguntas. ¿Cómo puede ser que la naturaleza resuelva siempre hacia el equilibrio y la sociedad siempre hacia el desequilibrio? ¿Cómo puede ser que la tecnología sea lo único que evolucione o que pareciera desarrollar en la sociedad? El resto son los conflictos de siempre. Si bien siempre van a haber conflictos, tendríamos que resolverlo de una manera más inteligente. No podemos tener a esta altura de la evolución de la sociedad, si es que evoluciona. Los mismos conflictos y las mismas formas de resolver que hace dos mil años atrás. ¿Podría haber estrategias que nos brinde la evolución biológica y que puedan ser útiles en la sociedad? Sin reduccionismo, sin cosas extrañas, sin darwinismo social. Entonces, esa fue la pregunta motivadora de este libro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Pareciera que se escucha bien, ¿no? ¿Ahora se escucha? Bueno, tengo a mi querida Patricia que me dice que está andando todo bien. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir entonces. Entonces, esas eran las preguntas. Pero si yo voy a buscar estrategias exitosas en la naturaleza, es sencillo medir el éxito en la biología, en la evolución biológica. ¿Por qué? Porque como todas las ciencias duras, como todas las ciencias ligadas a ciencias exactas y naturales, seguían por la matemática, entonces, o por la lógica matemática, entonces, principalmente, ¿no? Entonces, yo voy a ser muy reducido, voy a resumir. No se asusten si digo todos, nada. En realidad no existe la palabra todos ni la palabra nada en la realidad. Siempre es mínimamente algo, máximo de algo, pero nunca es cero o cien por ciento. Pero bueno, quizás en el diálogo, en la charla, hago un resumen y lo hago exagero. Disculpen, no es esa mi forma de ver la vida. Digo esto porque a veces, yo acá voy a hablar, por ejemplo, que hay tres grupos en un aula, y en realidad hay muchos más, pero bueno, por lo menos se pueden distinguir tres. Trato de reducir, de resumir. Bueno, el éxito, entonces, en la naturaleza se puede ver fácil. ¿Por qué? Porque se mide si crece o no una población y la variabilidad genética que tiene. Y con eso sabemos si va a seguir en la evolución o está en riesgo de extinción. De esa manera se mide si esa comunidad, esa especie, esa población, y es más grande, la comunidad o el ecosistema completo, tiene algún riesgo o no. Matemáticamente se resuelve, estadísticamente se resuelve. En cambio, en la sociedad es mucho más complejo. Imagínense que hace 33 años que vengo investigando esto, por eso me cuesta... El problema no es si esto funciona o no. Mi problema es cómo resumir tantas cosas que les tengo que contar. El éxito va a depender de diferentes tradiciones, de diferentes culturas, de diferentes personalidades, de diferentes trabajos. Hay tanta variedad en la sociedad. Por eso es mucho más difícil en la sociedad analizar esto. Pero, después de analizar algunas culturas y algunas tradiciones, llegué a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la salud es una forma de éxito. A veces pareciera. Lo importante es la salud, decía mi abuela. Pero, sin embargo, hay gente que no tiene esa salud. ¿Hasta dónde podemos hablar de salud? ¿Tenemos que ser completamente saludables? ¿Tenemos que ser parcialmente saludables, con secuelas transitorias, permanentes? No. Hay gente que es feliz, que es exitosa, a pesar de sus cuestiones de salud. O sea, el éxito no es la salud. Es el dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y no lo veo muy exitosa. Lo único que tiene es dinero. De hecho, hasta busca mostrarle a los demás su dinero porque solo sabe que no puede ser feliz, que no satisface sus deseos. Y ahí está la cuestión. El éxito, entonces, es satisfacer los deseos. Si yo ansío algo, qué mejor que conseguirlo. Pero, sin embargo, muchas religiones de Oriente, muchas culturas de Oriente y también de Occidente, aunque en Occidente falseamos mucho más, somos de doble moral, muchas culturas nos dicen que la satisfacción de deseos no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es la felicidad. Y, sin embargo, la satisfacción de deseos, ¿qué hace? ¿Qué genera? Por un lado, un deseo. Estoy ansioso. Deseo. Tengo sed de eso que quiero conseguir. Pero cuando lo consigo, ese tiempo de felicidad no dura tanto. Es perecedero y a veces demasiado perecedero. Simplemente lo que logramos es un espasmo, un momento de placer, pero después lo que pasa es que buscamos otra cosa, otro objeto de deseo. Y de nuevo viene la sed. Así muchos, por ejemplo, Schopenhauer, analizando las religiones orientales, hablaba de un valle de lágrimas, donde corremos de la sed hacia el hastío del deseo cumplido. Las religiones orientales, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, la abramánica y la... casi todas, ¿no? Pero la abramánica y la budista son muy claras en esto. El deseo es egoísta. El deseo genera dolor. Y por eso hay que evitarlo. Nirvana significa extinción. ¿Extinción de qué? Extinción del deseo. Entonces, la felicidad no está en la satisfacción de los deseos. La mayoría de las culturas indican esto. Por supuesto, hoy uno lo dice, parece un loco. Pero hay sustento, incluso fisiológico, en nuestro sistema nervioso que parecía indicar esto. Fíjense, acá hay dos preguntas. Elija una opción, sola opción. Que gane mi equipo aunque yo no haga un gol. Y la opción segunda, o B, que haga un gol aunque mi equipo no gane. Hay una gran cantidad de personas que se vuelca por la primera opción. Que gane mi equipo. Después si yo hago un gol mejor, pero lo importante es que gane mi equipo. Fíjense qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nuestro psiquis. Entonces, millones de años de evolución de nuestra especie nos hicieron gregario. ¿Qué significa gregario? Que vivimos en grupos. En el caso de los mamíferos, manadas. Es por eso quizás que elegimos la opción A. Y volviendo a lo que decíamos antes. ¿Se puede conseguir la felicidad solo? Según nuestro sistema nervioso es casi imposible. Tratando de buscar una definición de felicidad. En mi libro, más allá de la satisfacción, que justamente tiene que ver con lo que acabamos de decir. Más allá de satisfacer los deseos, está la felicidad. Bueno, en ese libro, del año 2009, encontramos una definición de felicidad. Créanme que costó muchísimo, porque trata de integrar diferentes culturas, tradiciones, tendencias psicológicas, tendencias políticas, religiosas, etc. Humildemente, este es mi aporte. La felicidad es sentirse cómodo, siendo parte de algo mayor que nos incluye. Cuando esto ocurre, uno se siente libre de acción a pesar de los límites lógicos que el individuo tiene al estar integrado. Freno un poquito acá. ¿Por qué límites? Siempre que uno se agrupa, y lo necesitamos hacer para ser felices, ¿por qué? Y porque en la naturaleza en general, cada vez que nos agrupamos, tenemos ventajas evolutivas. Para protegernos del frío, de la disecación, del calor, las células se agrupan, los animales se agrupan, los árboles se agrupan. Hay infinidad de ejemplos donde la agrupación es necesaria porque es una ventaja evolutiva. Pero si te da ventajas, ¿qué pasa con esto de los límites? Bueno, justamente vos para agruparte, para estar con otros y crear un microclima, un ambiente interno protegido, necesitás organizarte. Ya no podés hacer lo que quieras como cuando era una vida solitaria. Va a haber determinados límites que te indican el hecho de estar agrupado, porque tenés otros alrededor que también tienen que cumplir con determinadas acciones. Entonces, lo que ocurre inmediatamente después de agruparse, es que para organizarse va a haber límites. Pero si me tengo que limitar, ¿para qué me agrupo? Prefiero la vida solitaria y no tengo ningún límite. Pero las ventajas de agruparse, las ventajas evolutivas que te da ese microclima protegido, son mucho más grandes que el problema de los límites. Por eso, por eso, en la evolución siguen apareciendo más agrupaciones que vidas individuales. Entonces, ¿qué pasa? Que esos límites, cuando estamos debidamente integrados, cuando nos sentimos cómodos en ese grupo, ahora volviendo al individuo y a la felicidad, cuando nos sentimos cómodos en ese grupo, los límites lógicos que necesitamos para organizarnos en ese grupo, no nos molestan. No solo porque son una ventaja evolutiva, sino porque lo que otros hagan del grupo, de pertenencia, pareciera que lo hicimos también nosotros. No lo sentimos como ajeno. Volvemos a la pregunta de recién. ¿Qué preferimos, hacer un gol nosotros o que gane mi equipo? Que gane mi equipo, porque aunque haga el gol el otro, yo lo siento como propio. Lo que hace otro no lo reconocemos como ajeno, porque me siento parte de ese equipo. Entonces, sigo la lectura. Lo que otros componentes del grupo, de pertenencia, realicen, no se reconoce como ajeno y parecen parte de nuestras actividades, sin notarse como un límite de la acción individual. Es una sensación de completud, de que uno se siente completo, por más que no lo es, reconociendo los límites tan solo como una forma de organización satisfactual. Con esta definición de felicidad, vemos, busqué, ejemplos exitosos en la sociedad. Entonces, tengo un parámetro de éxito en la naturaleza, un parámetro de éxito en la sociedad, y busco estructuras exitosas en ambas. ¿Qué encontré antes del 2009? Que hay dos estrategias que siempre se repiten en las estructuras exitosas, tanto en la sociedad como en la naturaleza. Y ahí vienen las críticas. Bueno, pero vos, ¿te crees que la naturaleza tiene que ver algo con la sociedad? Creo que sí, pero no es una creencia. Tengo la convicción de 33 años de investigación. Esto no es un gusto que elegí antes de ayer. Los datos me llevan a esto, que hay dos estrategias que se dan en ambos casos. Y ahí empiezan las críticas, como decía recién. ¿Por qué? ¿Qué críticas? Y porque generalmente a la naturaleza se la buscó para validar mecanismos sociales, sociedades, culturas, que a veces no eran muy justas que digamos. Entonces, mostraban lo injusto y lo agresivo de la naturaleza para validar lo injusto y agresivo de una sociedad feudal, por ejemplo. Ejemplos históricos. La cultura romana, la India, los musulmanes, buscaban una base natural para justificar sus actos. Por ejemplo, en la cultura agro-romana, sobre todo, la cultura judio-cristiana, la cultura más ligada a Europa, eso seguro, mucho más, ¿no? Pero por lo menos estas culturas veían a la naturaleza como algo que había que someter, como algo que había que domesticar, como al caballo que se lo doma para que sirva para algo. Antes no sirve porque es salvaje. Sin embargo, muchos otros, muchas culturas nativas de diferentes lugares, principalmente los musulmanes, ¿por qué digo principalmente los musulmanes? Porque son los que más aportaron a la cultura europea. La cultura europea conoció a los griegos, conoció a los egipcios, conoció a la cultura india y china gracias a las bibliotecas musulmanas, a las que no quemaron los cristianos, ¿no? Pero bueno, el aseo periódico, la salud, la agricultura, la astronomía, eran todas herencias musulmanas hacia Europa. Pero bueno, los musulmanes, ¿cómo veían la naturaleza? No la veían como un potro que hay que domar, la veían como un regalo de Alá, un regalo de Dios que había que investigar, que había que estudiar, porque era una forma de disfrutar ese regalo, de agradecer ese regalo. Y muchas otras culturas nativas, sobre todo de América, pensaban eso también. La naturaleza, a la naturaleza no hay que domarla, que atacarla para resolver mi problema. Sí, por supuesto que hay catástrofes naturales, pero tengo que saber aprovecharla con respeto. Otro me criticaba del hecho de que, bueno, entonces vos vas a estar haciendo reduccionismo, comprobaste en un tema una idea y ahora la querés aplicar en cualquier lado. Eso no es válido, porque la comprobaste en una determinada manifestación, en un determinado fenómeno, y ahora la que se ha aplicado en un lado, que no tiene nada que ver. Eso sería reduccionismo. Pero creo, humildemente, que no es reduccionismo, porque en cada tema nuevo que la busco aplicar, busco también comprobarla desde cero, como si fuera algo nuevo. O sea, la compruebo, compruebo ese día en un tema, y después la extrapolo a otro tema, pero ya no como algo comprobado, sino como una hipótesis nueva a comprobar en ese nuevo contexto. Por eso evitó así el reduccionismo. Y otros dicen, bueno, pero eso es darwinismo social. O sea, ya pasó esto en la historia. Había biólogos que fueron seguidores de Darwin, una vez muerto Darwin, empezaron a hacer lo que se llamó darwinismo social. O sea, decían que la naturaleza era agresiva, se basaban en la lucha por la supervivencia, y decían que, bueno, en base a esto, en base a la naturaleza como eje, la economía también. La economía también es una lucha por la supervivencia, y el que mejor llegue a los recursos, sobrevivirá, y el otro morirá. Es el arwinismo social, basado en la lucha por la supervivencia. Es una idea que empezó con Malthus, un economista, y que lamentablemente Darwin incorporó a su libro de la selección natural, la selección natural, perdón, la evolución de las especies. Entonces, lamentablemente, Darwin ahí tuvo algo que podría ser ambiguo, porque mostró dos mecanismos para un mismo fenómeno, la selección natural y la lucha por la supervivencia. No vamos a ampliar mucho en esto, porque nos vamos de tema, pero la lucha por la supervivencia es eso, es el primero que llega a los recursos, lo consigue, y el otro muere. Muy despiadado, muy agresivo, y esto en la naturaleza no se comprobó. Luego de Darwin, cientos y cientos de investigaciones diciendo, no, la lucha por la supervivencia no se da, la selección natural, que es mucho más suave, sí. Por lo tanto, la muerte, la agresividad de la naturaleza y el Darwinismo social no tienen base científica y tampoco va a ser apoyada en este libro. ¿Cuáles son esas dos estrategias? Bueno, la primera es la teoría, estrategia o paradigma de la gástrula. ¿Qué es una gástrula? Una gástrula es una estructura esférica en donde se detectan fácilmente una corteza, una parte externa, que ahí figura como el todermo, que es la zona que es más competitiva, la que sirve de protección, la que es más rigida, más dura y que protege el ambiente externo, que generalmente es hostil. Y otra parte interna, que es esa que hablábamos recién, que debería organizarse, debería ser un microclima que protege, que beneficia, a pesar de los límites que le propone a cada integrante. ¿De dónde saco la palabra gástrula? La gástrula es la última de las tres etapas del desarrollo embrionario de los mamíferos y de otros grupos también. Entonces, nuestra última etapa embrionaria es una gástrula, o sea que todavía tenemos esa estrategia. Nuestro cuerpo todavía no hay una cuarta etapa. Y además, para que sea una gástrula, según la biología tradicional, tiene que tener una invaginación. Ahí figura como arcenterol, ¿qué es una invaginación? Una entrada, además de ser hueca, tiene una entrada, un ingreso, un hueco, con un poro por donde ingresan sustancias que van a servir para el intercambio de nutrientes, de recursos, de energía, de ese grupo de células con el exterior. Eso es una gástrula. Pero, ¿qué pasa? Si tomamos la idea de gástrula como una cubierta externa protectora, un ambiente interno protegido y organizado, y determinados puntos, bocas, de intercambio con el exterior, eso como estrategia se repite en infinidad de lugares. Es tanta la cantidad de ejemplos que tenemos que prefiero que lo vean en la página de Facebook, La Conciencia de la Naturaleza, que ahí tenemos ejemplos, pregunten todo lo que quieran, tengo más o menos cuatro horas de video y puedo tener más. Así que, tenemos ejemplos para lo que quieran. Es más, he encontrado gástrolas unidimensionales de una sola dimensión, solamente el largo, y bidimensionales, solamente ancho y alto. ¿Dónde ocurre eso? En el ADN. Pero el ADN obviamente es una línea que se puede formar, se puede diagramar en forma de línea las bases nitrogenadas del ADN, pero eso ¿qué tiene que ver? Claro, pero además si yo trazo una recta, imagínate esto, mirá, si yo trazo una recta por acá, lo que voy a tener es, primero, zona de rígida, de protección, de intercambio con el exterior, zona protegida y zona de protección. Sería como un palíndromo, una zona capicúa, o sea, ABA. Lo miro de un lado o del otro y es lo mismo, ABA. Esa sería una gástrola unidimensional. ¿Y dónde encuentro esos palíndromos? En los genes del ADN que saltan de un genoma a otro. Y antes de saltar forman esta estructura de herradura que ven acá dibujada que sería como una gástrola bidimensional. O sea, que al principio era una gástrola unidimensional y pasó a ser bidimensional. Créanme, hay infinidad de ejemplos, infinidad de ejemplos. ¿Y en la naturaleza solamente? No, en la sociedad también. En la sociedad tenemos zonas más competitivas que protegen a un grupo interno, eso se puede ver incluso en una maná, de lobos donde hay un grupo que protege a la parte interna donde están las crías y las hembras que recién parieron o embarazadas. Hay una zona interna protegida y zonas de intercambio que no siempre se dan las zonas de intercambio, a veces se da el intercambio en toda la superficie, otras veces hay zonas específicas de intercambio y esas zonas de intercambio me llevan a la segunda, el segundo paradigma. Bueno, a ver, antes del segundo paradigma, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Saludos de Necochea, gracias Nerio, abrazo, esperemos que esto se entienda, no te imaginas la cantidad de aplicaciones que le estoy encontrando. Bueno, vamos a seguir. A ver, entonces, ¿cuál es el segundo paradigma o idea? La del triple diálogo. Una vez que estas células se agrupan, se ordenan para conseguir una ventaja evolutiva de esa organización y por supuesto para organizarse van a tener que limitarse. Una vez que hay una zona externa y una zona interna y bocas específicas para el intercambio con el exterior, hay una cuestión fundamental. Empieza a formarse tres formas de intercambio bien diferentes, bien diferenciadas. Primero, como decíamos recién, el ambiente interno se organiza para ser más beneficioso para ese grupo. O sea, que la primera interacción es con el ambiente interno. se genera una conciencia. ¿A qué llamo conciencia? ¿A un cerebro? No. Conciencia, como definición, sería una forma de reconocimiento entre lo externo y lo interno y una forma y una forma de respuesta a estímulos del exterior con determinadas características. O sea, responde a estímulos de una forma especial. Responde a estímulos de una forma que le da identidad a esa agrupación. A eso se llama conciencia. La primera vez que le puse la palabra que en ciencia digo, no, esto es muy arriesgado. Es demasiado la palabra conciencia para hablar de grupos de células, de grupos de átomos, de grupos de animales, de más nada, de conciencia del bosque o de un ecosistema. Pero, sin embargo, por suerte, varios años después, casi dos décadas después, en el año 2020, Roger Penrose, premio Nobel de física, denominó como conciencia a lo que ocurre con microtúbulos de tubulina que podrían llegar a estar formando una computadora cuántica. Es un tema bastante complejo. Si quieren, un día me invitan a una sala y se los cuento. Bueno, entonces, tenemos una conciencia, pero conciencia desde este punto de vista. Respuesta específica a estímulos para ordenar lo interno y la relación con lo externo. Bien, entonces, la primera que va a ocurrir en una agrupación de células es organizar el ambiente interno, interacciones con el ambiente interno hasta generar respuestas que sean muy características de ese grupo, conciencia. Después, reconoce lo externo y lo interno, pero lo necesita lo externo. Si bien no lo trata como lo interno, porque reconoce la diferencia, lo necesita lo externo. ¿Por qué? Porque necesita alimentos, porque necesita agua, necesita algún otro recurso, porque necesita energía, como la luz, en el caso de los vegetales. Entonces, hay una interacción con lo externo que lo llamamos relación con el ambiente natural. Y lo que puede llegar a ocurrir, no siempre ocurre, es que también se relacione con otras cosas que andan fuera del grupo, pero que no son simplemente un objeto o un recurso o algo que anda por ahí y que necesita el grupo, sino que son otros grupos, otros semejantes a él. Y estas interacciones las llamo relación con el ambiente social. ¿Por qué hacer esa diferenciación? No es por gusto. Así se da en la naturaleza. La interacción con el ambiente natural, o sea, con cualquier cosa que no sea del nivel de organización de esa agrupación y la interacción con el ambiente social, o sea, cualquier cosa que sea de ese nivel de organización, que ese grupo lo considere como semejante a él, esas dos relaciones son absolutamente diferentes y cuando no son diferentes, esta agrupación no va a formar una agrupación de agrupaciones, o sea, no va a pasar al nivel de organización superior. Recuerden que los átomos se agrupan y se ordenan y forman moléculas, las moléculas se agrupan y se ordenan y forman macromoléculas, las macromoléculas se agrupan y se ordenan, bueno, y así podemos llegar hasta el ecosistema y hacia abajo podemos llegar hasta partículas subatómicas. Estos son los niveles de organización que podemos encontrar en cualquier libro de biología. Bueno, esta estrategia me explica cómo se llega, cómo se salta de un nivel de organización a otro, se salta de un nivel de organización a otro cuando esta relación con el ambiente social hace que varios grupos como este se organicen tanto que tengan propiedades diferentes. La biología lo llama propiedades emergentes. Bueno, pero no vas a encontrar esta explicación en ningún libro. Este triple diálogo es típico, es uno de los paradigmas de mi libro. Fíjense, el sistema nervioso, esto lo encontré después y me quería matar, no podía creer que mi propio sistema nervioso era una Y como la que había dibujado. Pero bueno, es así, por eso les decía, tengo muchos ejemplos, pregunten todo lo que necesiten. Nuestro sistema nervioso es una Y, la médula que va recogiendo la información de plexos, cordones nerviosos, ganglios y si puede, resuelve, pero si no puede resolver ese conflicto, esa información, la pasa más arriba y así trata de resolver en diferentes instancias, en diferentes plexos, en diferentes ganglios, con sus neuronitas, trata de resolver la información o el conflicto que está teniendo en ese momento. Si no lo puede resolver, lo pasa más arriba. ¿Y a dónde llega? Al cerebro. ¿Y qué pasa en el cerebro? Bueno, llega en forma de alarma porque no pudo resolver los gobiernos municipales y provinciales de cada zona. Entonces llega al gobierno central el conflicto. ¿Y qué hace el gobierno central, en este caso, el sistema nervioso? El cerebro, perdón. Lo que hace el cerebro es, si esa información la relacionamos con lo natural, con nuestro intercambio con lo natural, o sea, nuestro intercambio con algo que sean objetos, lo vamos a manejar de una manera. Si es una relación con un individuo, con algo que nosotros consideramos semejante, lo vamos a actuar, vamos a actuar de una manera muy diferente. y acá podría ser que un hemisferio del cerebro se dedique al ambiente natural y otro al social. No es necesario porque esto es un esquema no más, no tiene que darse físicamente de esta forma, pero pareciera que sí, algunos dicen que sí, que se da así. Lo del ambiente natural generalmente lo resolvemos, ojo, cuando estoy hablando del sistema nervioso en general, acuérdense que también acá la médula recibe la información de los sentidos, de los cinco sentidos, pero no solo eso, el 95% de la información que recibimos constantemente se resuelve antes de la conciencia, lo resuelve el subconsciente o el inconsciente, porque la conciencia en el ser humano, esa conciencia que recién di la definición de mi librito y que coincidía con un premio Nobel, bueno, esa definición, esa conciencia, en el ser humano se divide en dos, el subconsciente y el consciente, ese C. ¿Por qué? Porque el consciente es lo que nosotros tenemos como vida de vigilia, de despiertos, como secuencia de datos y secuencia de hechos a lo largo de una historia, pero está el subconsciente, que es mágico, es animista, que si bien resuelve muchas cosas y participa en el 95% de la información que recibe mi cerebro, de todos los órganos y de todo lo externo, a veces resuelve mal, porque es mágico y animista, es muy infantil, por eso vamos al psicólogo, bien, para llevar de lo subconsciente al consciente y resolver, el diálogo resuelve, el diálogo cura, entonces, tenemos esta Y que no siempre llega al consciente, a veces se resuelve en el subconsciente, fíjense que increíble, en el medio de la Y tenemos lo que era sagrado para los hindúes, la pituitaria, la glándula piñal, que si bien se le descubrieron funciones específicas, porque esta zona del cerebro, miren, lo voy a dibujar, esta zona central del cerebro se encarga de las emociones y de manejar casi todas las hormonas de nuestro cuerpo, que justo están en la zona donde los hindúes llamaban chakras, no coinciden, exacto, exacto, pero tienen funciones fundamentales para nuestro metabolismo y por lo tanto nosotros con un problema emocional podemos alterar todas, casi todas las zonas de nuestro cuerpo, por las glándulas que son mensajeros, pero por otras cuestiones también, porque además regulan nuestro sistema linfático, o sea, nuestros anticuerpos, una persona estresada es más propenso a recibir infecciones y a enfermarse, regula la presión sanguínea y además por supuesto nuestras malas actitudes pueden enfermarnos de muchísimas maneras, ¿no? Bien, en esta zona central entonces están las emociones, se regulan las hormonas y tenemos zonas extrañas, ¿por qué extrañas? porque eran sagradas para los hindúes y se demostró que son sensibles a la luz, ¿para qué? ¿por qué? todavía es objeto de investigación, no se sabe. Este triple diálogo entonces se las trae, ¿por qué? porque según muchos psicólogos es donde no sólo está la resolución del 95% de esperen que estoy tratando de que se pueda ver todo lo que está escrito acá, ahí está, el 95% de la información etcétera, etcétera, sino que según el pensamiento freudiano y muchos otros, en el subconsciente también llevamos lo reprimido, ¿recuerdan que estábamos diciendo que para vivir en un ambiente social necesitamos limitarnos? Bueno, esas limitaciones hacen que reprimamos ciertas actitudes que en la sociedad no podemos mostrar, si yo quiero vivir en sociedad hay cosas que no puedo hacer, por más que mi instinto quizás diga que las haga, eso que reprimimos también está en el subconsciente y puede afectarnos no sólo la salud psicológica sino como vimos recién a través de las hormonas y a través del 95% de lo que resuelve mi cerebro en forma subconsciente puede afectar mi cuerpo, las enfermedades somáticas son casi todas salvo un accidente o algo así las enfermedades somáticas son casi todas entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro subconsciente porque tiene muchísimo que ver con nuestra salud no solamente psicológica por ejemplo bueno, acá está lo que ya dijimos ¿no? pero miren miren la cantidad de órganos relacionados y esto es un resumen asqueoso un resumen muy bruto de lo que resuelve nuestro sistema nervioso autónomo sin el consciente SC fíjense la cantidad de bueno por supuesto está el sistema simpático y el parasimpático muchos hablan del sistema parasimpático como el causante de las enfermedades del estrés hay infinidad de autores y de libros a los cuales no se les hace caso lamentablemente porque el estrés a través de las glándulas suprarrenales estaría generando un mecanismo que a corto plazo es bueno o sea el instinto de huida o de lucha para un momento de emergencia hay un depredador hay un precipicio me caigo por un barranco cualquier animal tiene un mecanismo que se llama este instinto de huida es matar o huir perdón luchar o huir entonces eso de luchar o huir es un mecanismo que activa las glándulas suprarrenales y que hace y lleva más sangre a los músculos y menos al sistema digestivo y al cerebro por eso actúo más rápido pero pienso menos no es verdad que cuando estoy estresado es mejor porque estoy más activo porque sí estoy más activo pero pienso menos lo que hago y además el sistema digestivo no lo freno casi tiene pocos pocos pocas ¿por qué? porque cuando tengo que huir de un depredador ¿qué me importa hacer bien la digestión? la hago después ¿de qué me sirve adentro de la panza del león hacer la digestión? entonces se activa con el sistema de huida también baja el sistema inmunológico porque bueno si tengo una infección la resolverá en otro momento ahora necesito toda la energía en otro lado ¿eh? ese sistema que es tan útil para huir de un depredador para huir de un peligro tiene que durar poco tiempo porque si no todo lo que sea nutritivo crecimiento de tejido de reparación de órganos no funcionaría y ahí vienen los problemas porque nuestros tejidos siempre se tienen que reparar si no envejecemos más rápido o surgen enfermedades entonces el estrés tendría que ser un mecanismo de alarma por un ratito por algo específico que se necesitó resolver rápido y a veces mal pero rápido por lo menos sobreviví pero lamentablemente la sociedad actual no lleva siempre al estrés las suprarrenales pobrecitas están a lo loco y bajo mis defensas y tengo problemas de depresión y tengo problemas de colesterol y bueno estudiar las hormonas si vas a ver y a esto hay que sumarle las hormonas ojo este dibujito no tiene las hormonas todavía es simplemente el sistema parasimpático y simpático las neuronas digamos la red neuronal faltan las hormonas entonces fíjense si yo en mi subconsciente tengo represiones que no permiten que esta Y que era relaciones con el ambiente interno natural y social esa Y que tiene que ser un libre flujo de información de ida y vuelta está atrasado enlentecido o acelerado o cambiado porque en el medio de la egregia mis deseos mis ansiedades mis emociones mi subconsciente mágico animista infantil y extraño hasta a veces perverso me altera ese libre flujo de información me enfermo psicológicamente socialmente y también físicamente tengo problemas de algún tipo o de varios miren si el tripo de diálogo está en nuestra en nuestro cuerpo fíjense si confundo por eso del ambiente de nuestro pensamiento mágico animista del subconsciente si confundo el ambiente interno con el ambiente social puedo llegar a decir me habla Dios uy no den no den nombres propios por favor no den ejemplos me habla Dios me guía mi corazón si como no voy a hacer caso a lo que es más fuerte que yo y siento aquí en mi corazón esto es sagrado Hitler lamentablemente decía lo mismo Herón cuando quemó Roma seguramente dijo algo de eso ¿eh? ¿cómo sabe que es Dios? no será un pensamiento egocéntrico un narcisismo muy primitivo de nuestro subconsciente ¿por qué no hablamos con el psicólogo de estas cosas? con función del ambiente natural con el social o sea trato a lo que es natural algo que es un objeto lo trato como si fuera un sujeto ese es el típico pensamiento animista cuando yo considero que un árbol le pido permiso le abrazo le pienso con él hablo hablo con mi pájaro con mi perro hablo con este con el otro bueno ese es el típico pensamiento animista que está en muchas religiones nativas ¿esto puede ser un problema? sí sí es un problema cuando es un generar conflictos o sea no siempre el subconsciente que es mágico y animista es un problema es un problema cuando genera conflictos y ahí sí hay que resolverlo sino es simplemente un modo de vida si tiene autonomía ese individuo es un modo de vida diferente al mío y nada más confusión del ambiente social con el natural los manipuladores tratan al sujeto como objeto es la típica persona que no te no dialoga con vos sino que te da órdenes no vos tendrías que hacer tal cosa no te preguntó nada no te dijo qué opinás tratamientos psicológicos tradicionales bueno tratan de llevar los conflictos al consciente los del subconsciente al consciente para solucionarlos pero Jung decía no no hace falta llevar al consciente y dialogar todos los conflictos que tuve en mi infancia puedo hacer una teatralización puedo hacer un ritual para hablar en el mismo idioma mágico y animista de mi subconsciente y resolverlo así en su idioma en el subconsciente y no llevarlo al consciente por eso hay muchos médicos ingenieros gente muy preparada muy racional que de repente hace el ritual de la pancha y se siente mejor el tratamiento al cuerpo contracturado bueno los ejercicios de William Rage o sea lo que genera generalmente el estrés lo que genera este subconsciente confundido por decirlo de alguna manera es contractura de algunos vasos sanguíneos contractura de algunos músculos que no dejan bien la circulación en esa zona y ahí es donde se acumulan sustancias tóxicas que normalmente la célula genera y se deben eliminar y a su vez faltan nutrientes y oxígeno esto puede generar un problema importante en ese órgano o sea lo que empieza por una contractura puede ser una enfermedad en esa zona si una persona bueno no quiero dar ejemplos muy fuertes pero a ver hay personas que por ejemplo quisieron ser jugadores de fútbol y no pudieron por alguna lesión que tuvieron durante su vida ven un partido de fútbol y se contracturan las piernas y eso puede ser grave no por supuesto que no pero en casos mucho más conflictivos de nuestro subconsciente esa contractura es casi permanente y puede generar un problema de salud entonces lo que hacía Wilhelm Reich Wilhelm Reich es hacer masajes shows terapias y él lo ligaba mucho con la energía una energía específica que era la del orgasmo él decía que en realidad todo se resuelve fue por la libido del orgasmo y que todo se debía ver a través de la genitalidad obviamente no es para charlar un ratito no era un depravado tiene una lógica bastante coherente pobre hombre han hablado muy mal de él es más terminó preso y murió en la cárcel pero no tiene absolutamente nada que ver todas las tonterías que uno pueda decir el pobre hombre fue injustamente tratado tiene tratamientos muy interesantes y no hay ninguna locura sexual ni de ningún tipo y los tratamientos orientales directamente te dicen no el problema es este el medio de la griega los deseos por eso hablan del nirvana la extinción de los deseos basta del valle de lágrimas fíjense como todo está relacionado con esa griega el problema es que en el medio están las emociones y no nos dejan el libre tránsito de la griega fíjense los pasos que da nuestra naturaleza para generar todo lo que vemos en ella primero la agrupación se va organizando y logrando ventajas después se genera la necesidad de organizar al ambiente interno y protegido y generar intercambios con el exterior ahí empieza la gástula se genera una conciencia para diferenciar externo interno y cómo relacionarse mejor con lo externo y también con lo interno por eso hay dos diálogos el interno y el externo se diferencian muy bien uno del otro no tienen nada que ver uno con el otro por eso hay una conciencia para diferenciar lo externo es principalmente de origen natural o por lo menos así se lo trata posible división del trabajo e interdependencia bueno acá hay algo que ocurre principalmente en las sociedades de animales como las hormigas en nuestro cuerpo donde hay diferentes tejidos y órganos la división del trabajo entre nuestras células por ejemplo es muy importante genera una eficiencia abrumadora para la evolución y genera interdependencia o sea un tejido se especializa mucho en una función por eso es mucho más eficiente pero depende para las otras funciones de otros tejidos y ahí es donde hay un problema dominación o dependencia la gástula y el triple diálogo son tan eficientes que podrían servir para las dos cosas si uno de esos tejidos de uno de esos órganos si uno de esos grupos domina al otro va a ser una una agrupación para la dominación un parasitismo pero puede haber cooperación que es la mayoría de los casos es lo que ocurre por ejemplo en nuestro organismo salvo que haya una enfermedad entonces ¿qué pasa? que la división de trabajo por ejemplo si hablamos de un grupo de una cooperativa de una asociación de individuos personas se puede dividir cualquier trabajo se puede dividir cualquier función menos la de la capacidad de decidir cuando hay un grupo que se especializa en decidir eso empieza a ser un grupo de dominación y no puede ser de cooperación cuando un grupo tiene más recursos muchos más recursos que otros que se especializan en acumular recursos eso es dominación en la naturaleza se ve muy fácil ¿eh? ¿por qué? porque ya la interdependencia deja de ser interdependencia y hay un grupo que copta a los otros y ahí no hay saltos de un nivel de organización a otro ¿por qué? porque para que cuando se agrupan y se ordenan los tejidos para formar un órgano aparecen propiedades nuevas en ese órgano gracias a una complejísima organización pero cuando un tejido domina a los otros no se forma un órgano se forma algo que tiene todas las características del tejido dominante pasa eso en un tumor entonces salta la dominación no genera un éxito evolutivo no genera un salto a un nivel de organización superior porque esa agrupación va a tener la característica del dominante nada más no va a tener una gran ventaja evolutiva para el resto ni características nuevas que se llaman propiedades emergentes luego va a poder surgir no siempre la necesidad de relaciones externas especiales con estructuras semejantes a esa agrupación y esta es la relación con un ambiente social y esa relación es muy compleja y ahí vienen los problemas sociales los problemas psicológicos como la que tienen la mayoría de los gobernantes que vemos en la tele relacionan al ambiente al ambiente social no lo saben tratar y lo tratan como el ambiente natural o sea son los economistas que tratan a la sociedad con el pensamiento lógico matemático ganancia no ganancia pesos muchos o pocos pesos una lógica netamente matemática que es muy exitosa para analizar la naturaleza no alcanza para analizar la sociedad porque es mucho más compleja y ahí es donde vienen los conflictos no solo las enfermedades sino también los conflictos sociales posiblemente surjan cooperaciones con otras estructuras semejantes si la complejidad de estas organizaciones superioras generan nuevas características será un nuevo nivel de organización y si así fuese la secuencia comienza de nuevo por el primer paso pero en un nivel superior así las partículas subatómicas generan átomos así los átomos generan moléculas y las moléculas generan macromoléculas y así llegamos hasta ecosistemas miren miren este dibujito y no molesto más miren esto acá tenemos supongamos un átomo una célula con su ambiente con su interacción con el ambiente interno con el ambiente natural y con el ambiente social si se une otra célula si se organiza muy bien acá hay otra célula acá hay otra célula acá hay otra si la interacción con el ambiente social es muy bueno van a generar algo diferente ¿qué es eso diferente? y un nivel de organización superior que lo voy a hacer de otro color miren acá está todas esas relaciones sociales entre células genera un ambiente interno pero ahora ya no es el ambiente interno de una célula es el ambiente interno de un tejido y la relación con el exterior de ese tejido relación natural y la relación de ese tejido con otros tejidos relación social pero ahora del nivel tejido y si ese tejido se relaciona con otros tejidos con varios otros de una manera muy sincronizada y organizada puede formar algo que voy a hacer de otro color más ¿y cómo se llama? órgano acá está las relaciones sociales entre tejidos fue a generar un ambiente interno pero un ambiente interno del órgano y ese órgano va a tener relación con cosas externas que le llegan y le salen relación con el ambiente natural pero ese órgano también va a tener relación con otros órganos interacción con el ambiente social miren este gráfico no lo van a encontrar a ningún otro lado y explican muchísimo de lo que está pasando en nuestro organismo no se relacionan igual el ambiente interno natural y social nunca nunca ni en las moléculas ni en las células ni en los tejidos ni en los órganos hay una diferenciación que llamo conciencia también la encontré en el aula eso lo vamos a ver en algún momento están en el está en la página de la conciencia de la naturaleza también sirve para la economía una economía fructífera tiene que formar una gastrola tiene que tener una zona protegida y una zona competitiva que sea la de proteger la de protección la cubierta si queremos si queremos un negocio para largo plazo no ganar mucho pero por mucho tiempo necesitamos alguna de las recomendaciones que podría dar este libro ahora si queremos hacer cualquier cosa robar un banco que se yo o pescar a lo loco como figura acá a la derecha y después quedarte sin peces bueno ahí sí para hacer para cometer errores no cuenten conmigo bien yo quisiera saber cómo andamos si se escucha bien cómo andamos chicos estrés Frank Suárez habla de estrés hay muchísimos autores hay muchísimos autores hay muchísimos autores Wilhelm Reich Frank Suárez Bruce Lipton es un doctor en biología que Bruce Lipton es muy interesante porque es un doctor en biología que daba clases en las facultades de medicina para los médicos y se dio cuenta que lo que investigaba no coincidía del todo con lo que enseñaba en medicina entonces empezó a estudiar todo esto del estrés y de la relación con las glándulas suprarrenales y cuánto nos enferma o nos cura nuestro subconsciente nos puede enfermar o curar nuestro subconsciente sí señor cuando vos con tu estrés alteras tus defensas tu presión sanguínea la circulación se van a acumular toxinas en el órgano contracturado o en el órgano en donde tenés el conflicto el conflicto subconsciente una mujer abusada no deja de tener deseos sexuales pero los va a reprimir y va a tener contracturas en las piernas ¿por qué? porque cuando fue abusada quería correr y no podía y un día va a tener calambres en las piernas que van a ser terribles y va a ir al médico y pobre médico no va a saber qué hacer y en realidad es un conflicto subconsciente que tiene que resolver tenemos que apagar un montón de alarmas que tenemos encendidas del pasado el tema es que hay varias técnicas ¿eh? ahora sabiendo esto del triple diálogo y la gástrola los vamos a poder elegir mejor qué técnicas nos va a servir más a nosotros hacer una ceremonia un ritual como hace o una teatralización como hacían psicodramas y todo eso algunos psicólogos puede ser todas las consultas todas las interrogantes que tengan no hay ningún inconveniente en críticas comentarios llantos quejas súplicas lo que quieran así que no hay ningún inconveniente la pueden comentar en la página de facebook la conciencia de la naturaleza que es la página del libro si quieren conseguir el libro hay varias maneras si están en Buenos Aires o Gran Buenos Aires pueden contactarse conmigo me mandan un mensajito ahí por facebook por el messenger de facebook o a bat con b larga b a t punto ariel arroba yahoo punto com punto ar y hacemos todo lo posible para que tengas el libro si necesitas estás en un momento donde no podés comprarlo no hay ningún inconveniente de alguna manera vas haciendo medio de la transferencia en diferentes cuotas y con la última te paso el libro así que no hay ningún inconveniente no hay apuro yo no vivo de esto pero si quiero recuperar algo de lo que puse para toda esta movida digamos si no vivís cerca de Buenos Aires entonces las opciones son varias podés en argentina ir a tintalibre.com punto ar y ahí busca mi libro busca la conciencia de la naturaleza lo podés encontrar o en formato digital o en formato libro te lo envían por correo es de Córdoba así que ten en cuenta eso después si estás fuera de la argentina lo podés encontrar en Amazon Amazon.com buscás la conciencia de la naturaleza y ahí si lo tenés para cualquier lugar del mundo otra cuestión tengan en cuenta que muchos libros hay sobre naturaleza sobre biología pero tengan en cuenta que esto lleva 33 años de investigación sobre dos conceptos que busqué a ver si de casualidad lo que yo creía original novedoso era algo viejo era algo que ya se le había ocurrido a alguien no se lo encontré a nadie así que si alguien lo encuentra en algún lado me avisa no fue queriendo que lo haya transmitido así no quise copiar a nadie estas ideas son del año 89-90 bien que más bueno gracias gracias por todo y realmente soy muy feliz de estar haciendo esto saludos y nos vemos en la página del libro la conciencia de la naturaleza también estoy en instagram bueno mucha suerte y hasta pronto